Señor, lléveme a mi casa. Por favor, lléveme. Tranquila, mami, que yo te voy a llevar al paraíso. Hoy tú vas a gozar de lo lindo. ¿Qué es? Si te voy a mi casa. Tranquila, mami, tranquila. Señorita, ¿pasa algo? No, amiga, no pasa nada. Ella es mi hija. Lo que pasa es que no se está sintiendo bien. Tranquila, mi amor, que ya vamos para donde mami. ¿Ok? ¿A bueno? Está muy chula, pero... Ese señor está como medio raro, pero bueno. Mami, que tú estás buenísima, señorita. Mire, váyase de ahí. No se meta. No se meta en lo que no le importa. ¡Que te vayas! Oye, siempre aparece un freco. Mira, mi amor. Mira, mi amor. Tú vas a gozar hoy de lo lindo. Te lo aseguro yo, señor. Pero estate quieto, estate quieta, que yo te llevo ahora. Es más... Bueno, ¿qué es lo que dice este muro? Vete, que estoy trabajando. Vete. Oh, Dios mío. No, Dios mío. Ven, vamos, ven. ¿Qué se le sabe por dónde te pongo esto? Un... 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 Sí, estoy viendo a un señor aquí, haciéndole daño a una chica. Sí, venga aquí a la calle 40, número 5, rápido. Ok, vamos para allá. No, 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 no. Tranquila, yo te voy a llevar a la casa, te voy a preparar un café bien cargado para que se te quite el rumbo. Ven, bajate, bajate, con cuidado, con cuidado, eso es, tranquila, tranquila, mi modelo, tranquila mamacita. Ven mami chula, al paso mano, al paso mami, tranquila, tranquila, tranquila mami, tranquila. ¡Mmm! 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 ¿Llevarme a casa? ¿Llevarme a casa? Tranquila mi amor, que estaba cerca de la chamba que viene a chamba que te gustan eso ¿Llevarme a casa? Por favor, tranquila, tranquila que lo que te voy a hacer te va a gustar No, por favor, ya es mi cáncer ¡Mano arriba, policía! Comandante, yo lo que estoy es cuidándola que ella no se siente bien Eso es mentira, nosotros vimos lo que él le estaba haciendo Queda usted preso por violentar la ley 9705 de la mujer No, comandante, déjeme explicarle, comandante Espérame, paro por el brazo, párese, tranquilo Tranquilo, tranquilo Comandante, lléveme así, no me pose ¡Cállese! Cuidado si se mueve ¿Estás bien, señorita? Gracias por rescatarme, gracias No me dé las gracias a mí sino dásela a ese joven No, no me dé las gracias a mí, déle las gracias al Señor que fue un ángel que Dios le envió Gracias, señor Gracias, señor Gracias por ayudarme Gracias, señor Gracias, señor